Ok, ¡Hey gente! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Este video es muy especial porque con él estamos festejando nuestros mil suscriptores. Sí, así es, por fin lo logramos. Y claro, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Son quienes hicieron esto posible, obvio. Y es que de verdad, aunque suene muy poquito, para mí y para quienes han estado aquí desde el principio ha sido un gran logro. Pues la verdad es que sin alguien que vea los videos, su valor sería únicamente como personal, como para mí. Y son ustedes quienes le dan vida a cada teoría, cada opinión, cada análisis que hacemos. Entonces otra vez, muchas pero muchas gracias. Y bueno, esperamos que esta güeya siga creciendo. Y ahora quiero que dejen abajo en los comentarios si les gustaría que hagamos otro video para festejar de otra forma. Y de ser así, bueno, su recomendación. Y a ver qué sale. Ahora sí, vamos a festejar con un temardo. Pues el año pasado se confirmó que HBO Max tendría una nueva serie de los Linternas Verdes. Esto junto con otros proyectos de DC Comics. Pero poco o nada sabíamos sobre estos hasta hace unos días. Cuando llegó un montón de información sobre el show de los Green Lantern. En general, la producción ahora ya es oficial. HBO Max ha encargado 10 episodios, todos con duración de una hora. Y con presupuesto y calidad de cine. Greg Berlanti de DC TV será productor junto con Jeff Jones, sí. Y entre sus productores y escritores están aquellos que participaron en la película del 2011. Algo que ha preocupado a algunos, pero hey. Esa película también le sufrió como Justice League. Y yo creo que después de ese tropiezo tan pero tan grande. Seguramente buscarán hacer las cosas mucho mejor. Y es que también parece que la serie será muy diferente a lo que fue la película. Pues también se confirmaron sus protagonistas. Entre los que encontramos a Guy Gardner, Alan Scott, Simon Bass y Jessica Cruz. Sí, parece que la serie busca darle protagonismo a personajes algo secundarios dentro del cuerpo de linternas. Pero el artículo oficial de DC también asegura que veremos otros personajes más importantes. Como Kilo Wonho Sinestro. Y esto lógicamente indica que la serie buscaría llegar en el futuro a un punto más alto. Y también se confirmó que abarcará galaxias y muchas épocas de tiempo. Y este dato bueno ayuda a entender mejor el porqué de tantos personajes. Otro artículo hizo hincapié en la falta de nombres más importantes como son Kyle Reiner, Jon Stewart y claro Hal Jordan. Pero también dice que todo esto no significa que ellos no tendrán alguna aparición, mención o hasta cameo. Y claro, después de la noticia, muchos insiders salieron a decir que realmente a ellos los están guardando para la película de Green Lantern Corps. Pues como sabemos, esta jamás se canceló y hasta el momento Jeff Jones y su productora siguen trabajando en ella. Solo que se ha pospuesto tantas veces que ya ni se sabe cuándo va a llegar. Y ok, pensando lógicamente, tanto Hal Jordan como Jon Stewart deberían existir en este universo en el que tendrá lugar la serie. Pero como ya he dicho, la búsqueda de darle protagonismo a otros personajes hace que ellos no sean los protagonistas. Y a su vez si la serie busca llegar a un punto más alto, este podría ser la película. Este movimiento de no tener a estos linternas como los protagonistas, la verdad sí indica que ellos los buscarían para algo más alto y dudo mucho que sea una segunda temporada. Por lo que se entiende que sin duda podría ser la película. Y así tanto esta cinta como el proyecto de HBO Max estarían en el mismo universo. Y claro, la serie podría ser un buen preludio, un buen complemento o introducción para la película. Y claro, Simon Bass, Jessica Cruz y los demás también podrían tener alguna aparición en la cinta. Y así nos vamos metiendo al tema favorito, la continuidad. Y con todo lo que he dicho antes vamos a manejar una idea base, o bien nuestra tesis. Y dice así, con el Arrowverse o CWverse y su evento de la crisis en tierras infinitas, se demostró que muchas iteraciones live action de DC coexisten en el mismo multiverso. Todas estas tierras fueron destruidas en un punto, y es en ese punto intermedio donde tiene lugar este cameo de Ezra Miller. Después el multiverso se reestructura, y vemos que algunas tierras han cambiado ligeramente, vemos el número de algunas, y de algunas no. Entre estas el DCU. Y vemos que algunas tierras se han fusionado con otras. Un ejemplo es la Tierra Prime. En esta tenemos a John Deagle, quien recibe al final un anillo de linterna verde. Ahora, el hecho de ver que todo coexiste en este multiverso, genera la idea de que en el futuro, cualquier tierra o personaje live action, se podría cruzar con otro, de otra franquicia, otro universo, y ok. Con la introducción de esta idea, ahora también en el universo cinematográfico, gracias a la película de Flash, se entiende que cualquier personaje de cualquier tierra, podría entrar al universo principal de películas, luego de esta película de Flash. Así, cualquier proyecto live action, y sus personajes, podrían saltar al DCU, el cual comprendemos oficialmente como esto. Y ok, ya tenemos esa idea. Entonces, ¿cuál sería el universo de la serie, y potencialmente también de la cinta, de los linternas verdes? Bueno, vamos a ver. Como he dicho, la película jamás se canceló, realmente siempre siguió siendo del universo cinematográfico, entonces, bueno, sería lógico pensar que ambas serían parte del DCU. Y claro, llegar después de The Flash, significa que podrían ser parte, de esa nueva continuidad que crearía la película. Y listo, todos felices, linternas en el DCU. Pues cabe destacar, que en Justice League, ya vimos que sí existe un cuerpo de linternas verdes, en ese universo. Algo que dudo mucho que cambie la película de Flash. Sobre las linternas del Snyder Cat, bueno, como ya lo he dicho antes, yo no creo que Zack Snyder quiera mezclar su canon, con los proyectos que se están haciendo actualmente. Así que esa parte vamos a dejarla por ahí. Ahora, Tierra 12. En el evento de la crisis, vimos que existe un cuerpo de linternas en esta Tierra, y ya que son escenas de la película de 2011, se entiende que ese es el universo en el que tiene lugar, es el linterna verde de Ryan Reynolds. Sin embargo, algunos creen que realmente fue un teaser de la serie que llegará en HBO Max, pero como no tiene nada grabado, bueno, utilizaron esas escenas. Y esto yo lo dudo mucho. Realmente no creo que la serie tenga lugar en Tierra 12, y hayan querido avanzar esto mediante estas escenas. Y ahora tenemos a John Deagle. Como dije antes, él ya es un linterna en Tierra Prime, y puede que más tarde lo veamos a él como el único linterna de esa Tierra, y por ende, el único linterna del CWverse. Pero a ver, si él se vuelve parte de la serie de HBO Max, entonces esta debería tener lugar en Tierra Prime. O bien, puede que el anillo le haya llegado de otra Tierra, y se lo lleve a esa Tierra, y esto sin ningún problema, podría tener algún otro número. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así que por ahora tenemos tres probabilidades. Que pertenezcan ambos proyectos al DCU, después y antes de The Flash, o tal vez solo después, que pertenezca a Tierra 12, que también es posible, que ocurran en Tierra Prime para ocupar a linterna de John Deagle, o bien, que esta linterna pase a otra tierra, en donde tendría lugar la serie. Sea como sea, algo queda claro. Y es que como he dicho, cualquier proyecto live action, sin ningún problema puede llegar al DCU, gracias al multiverso, y gracias a la película The Flash. Y esto también aplica, para la Liga de la Justicia Oscura, para Adam Strange, incluso para los Titans o la de un patrol, Stargirl, y ya por último, y el punto más importante de este video, bueno, la verdad, sigo insistiendo, si no fue como Hawkgirl, bueno, por favor, yo creo que este es un cast perfecto. Digo, entonces, ahora quiero que me dejen abajo en los comentarios, ¿cuáles son sus expectativas con esta serie de los linternas? ¿En qué tierra creen que se desarrolle? ¿Creen que de verdad se conecte con la película? Yo digo que gracias a la ausencia de Hal Jordan y Jon Stewart, esto ya es muy posible. Y otra vez, gracias y muchas, muchas gracias, por estos mil suscriptores, y a darle pa' delante. Entonces, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y fue Excel Ramita, nos vemos, bye.